Hola, mujeres del futuro. Llegó la mujer del futuro. Bueno, mujeres, la educación es la salvación en medio de tanta diversidad de generaciones. Hemos estado hablando en este reto de 45 días, hoy es el día número 24, donde nos hacemos la pregunta, bueno, ¿y cómo ser una mujer productiva en este momento, independiente de qué edad tengas? Entonces, para esto, una de las cosas que me gustaría hacer, hablando de, digamos, de lo que es un GPS y de las ventajas de tener un GPS, es una de esas ventajas es el desgaste, ¿sí? Nos ahorra desgaste, listo, nos ahorra desgaste. Voy a poner aquí la palabra desgaste. El GPS nos ahorra desgaste, pero ¿qué es lo que está pasando, digamos, con ese desgaste? Lo que pasa es que tenemos que hacer una comparativa, voy a escribir, ah, acá, vamos a ponernos, vamos a hacerlo así. Vamos a hacer una comparativa. Vamos a hacer una comparativa. G-E-N-E-R-A-D-G-E-N-E-R-A-C-I-O-N-E-S. Entonces, la educación es la salvación. En medio de tantas diversidad de generaciones. Entonces, nosotros tenemos que entender que en este momento tenemos diferentes generaciones y vamos a establecer cuáles son esas diferentes generaciones mediante la educación. Vamos a ver, este, ¿qué se me hizo? Hola, ¿cómo estás? Bueno, por aquí. Hola, 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 hola. Gusto saludarlas a todas. Me encanta que estén acá. Me encanta que estén aquí educándose, aprendiendo cómo ser una mujer productiva. y aquí vamos, aquí vamos, aquí vamos, vamos, acá. Entonces, bueno, vamos a ver. Entonces, hay diferentes generaciones. Hay una, dos, tres, cuatro, cinco y seis generaciones. Entonces, vamos a poner aquí una, dos, tres, cuatro y cinco generaciones. ¿Cuáles son esas generaciones? Entonces, está... Oh, my God. Espérenme, ¿por qué se me hizo esto? ¿Ve dónde descargué yo esto? Ok. Entonces, está... La, digamos, lo voy a hacer en este orden de la generación uno, que es la generación silenciosa, que va desde 1923 a 1945, la generación de los Baby Boomers, que va desde 1946 a 1964. Está la generación X, que va de 1965 a 1980. Está la generación Millenials, que va desde 1981 a 1997. Y está la generación Gen Z, que va a partir de 1998. Y vendrán muchas más. Bueno, Marimelda, ¿y esto de qué me sirve a mí para yo ser productiva? Entonces, primero, yo tengo que conocer el terreno en el que yo voy a operar para poder ser productiva, ¿sí? Entonces, una de nuestras problemas es que creemos que los problemas que nos ocurren nos ocurren solamente a nosotras. O sea, que tú eres un caso particular, que tú eres un caso aislado, y que tú eres de malas, y que tú no... No, ese no es el punto. Entonces, es que nosotros necesitamos saber dónde se puede encontrar información de cada segmentación y ubicarte dentro de cada uno. Esa es una de las tareas que nosotras tenemos que hacer para poder hacer una segmentación estandarizada más importante que tenemos que hacer. Entonces, ¿en dónde estás tú? Vamos a ponerte... Vamos a hacer ese ejemplo. Haces el ejemplo conmigo. En mi caso, yo nací en 1966. Entonces, quiere decir que yo soy de 1966. Y lo que quiero establecer es cuáles son esas características. Me voy a ubicar en esa segmentación. En esa segmentación. Y voy a mirar cuáles son mis características en el primer momento para poder conocer cuáles son esas, digamos, esos rasgos de personalidad, rasgos que yo tengo. Entonces, en mi caso, soy generación X, que somos los nacidos desde 1965 a 1980 y tenemos unas características especiales que es importante identificar en este momento dado que hay diversidad. Entonces, vamos a ver. Desde principios del siglo pasado han sucedido seis generaciones con hábitos, estilos de vida. Entonces, tenemos hábitos, tenemos estilos de vida que han afectado el comportamiento de nosotras. Entonces, ¿cómo yo voy a querer ser productiva si estoy en medio de diferentes generaciones, en medio de diferentes hábitos, en medio de diferentes estilos de vida? Y entonces, necesitamos conocer cuáles son esos hábitos y cuál es ese estilo de vida que ha afectado, que afectan el comportamiento, que afectan el comportamiento. No cabe duda de que hay un gran contraste entre la generación de nuestros bisabuelos que vivieron una época sin televisión o radio y la de los milenias que son jóvenes crecidos en plena tecnología. Toda estrategia se basa en conocer los posibles consumidores de un determinado producto o servicio, por eso es conveniente realizar la comparativa de generaciones. Entonces, en esta tabla que tengo acá voy a leer, por ejemplo, cada una de ustedes y me pueden ir escribiendo en qué año nacieron y yo les digo qué tipo de generación son y cuáles son esos rasgos característicos. Entonces, vamos a mirar. Te pregunto, ¿en qué año naciste? ¿En qué año naciste? ¿Cuáles son las características en cuanto a estilo de vida? y hábitos. ¿Sí? Es muy importante, muchachas, que nosotros tengamos claridad en esto que les estoy escribiendo. Hábitos y estilo estilo de vida. ¿Sí? Entonces, en cuanto a que, por ejemplo, en cuanto a el estilo de comunicación es muy importante. Estilo de comunicación, en cuanto a música, ¿cómo se mueven? ¿Dónde viven? ¿Dónde viven? ¿En qué gastan el dinero? ¿Dónde viven? ¿En qué gastan el dinero? Aparte de Facebook, pero bueno, déjémoslo así. Red social. ¿Cuáles son sus miedos? ¿Qué es lo que se preguntan? ¿Qué es lo que se mueve? ¿Cómo se mueve? ¿Cómo se mueve? ¿Cómo se mueve? Y digamos, en el trabajo. ¿Qué es lo que se mueve? Ok. Generación. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo. Generación X, que esa soy yo, nacida en 1960, me voy a contestar estas preguntas. Este es un ejercicio, muchachas, que a mí me ha servido muchísimo porque me ha dado mucha claridad para no desgastarme. O sea, esto me evita a mí el desgaste. Hay unos factores que influyen, factores que influyen para no desgastarme. Ok. Entonces, vamos a mirar. Otra pregunta, ¿cuáles eventos marcaron su vida? Eventos, eventos que marcaron su vida. Esa también es otra pregunta que nos debemos de hacer. Entonces, queda así. Eventos que marcaron su vida, en mi caso, fue el primer ordenador personal. Y tenemos que ir a la historia, ir atrás, y decir, bueno, qué pasó en esos momentos donde este, hubo el primer ordenador personal. Por ejemplo, en los estilos de comunicación, mi papá se comunicaba por carta, por teléfono, y nosotras por email. Entonces, nos empezamos a comunicar por email, o SMS. Y, ¿cuál era el estilo de, perdón, cuál era la tecnología clave de nosotras? Otra palabra clave, vamos a mirar. Tecnología, tecnología clave. En mi caso, esa tecnología clave fue el computador, el PC. Ok. ¿Y cuál es el hobby tuyo? Otra pregunta clave, ¿cuál es el hobby? Hobby. Hobby. El hobby. Entonces, en mi caso, ah, bueno, mira, uno de mis hobbies, navegar por internet. ¿Cómo les parece? Ese es uno de los hobbies de nosotros, navegar por internet. Ok. ¿Y cuál es la música? ¿Cuál es la música? Bueno, en mi caso, la cumbia. ¿Y cómo se mueven? ¿Cómo aprendimos a movernos? ¿Cómo se mueven? En coche, en carro, ¿dónde viven? ¿Dónde viven? en apartamento propio? ¿Y en qué gastan el dinero? ¿Cuál es el peor miedo? ¿Cuál es el peor miedo? ¿Qué pasa con mi generación? Ese es uno de los peores miedos. ¿Qué pasa con mi generación? mira, 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 ¿qué se preguntan? ¿Me divorcio? Wow. Esa es una pregunta que nos hacemos nosotros. ¿Cómo se muestran en el trabajo? Miren, muy importante, en el trabajo, me muestro, independiente, innovador, y buen comunicador. Esas son las características de la generación X, que somos los que nacimos entre 1965 y 1980. Esta semana vamos a estar hablando de estas generaciones. ¿Por qué? Porque la educación, aprender cada una de estas segmentación, cada uno de estos de estos estilos de vida, de estos hábitos de una, dos, tres, cuatro y cinco generaciones, nos va a dar un cuadro mental para poder nosotras saber dónde estamos ubicadas, qué tipo de personas, quién soy yo, qué hago aquí. A mí, a mí esas preguntas, cuando me dejan la pregunta, y hoy la pregunta de hoy es, ¿quién soy yo? No sé. Y, y todos nos preguntamos, ¿de verdad quién quién soy yo? Mira, una de las formas que yo te puedo dar esa respuesta es, contéstate estas preguntas que te acabo de decir. Generación, fecha de nacimiento, quién soy yo, fecha de nacimiento, qué me gusta, qué le tengo miedo, y eso me va definiendo, y va definiendo unos hábitos, y va definiendo una forma de ser, y unas características. Ahora, dentro de ese grupo, ¿cómo yo puedo ser productiva? Porque si no, nos vamos a frustrar, nos vamos a desgastar, nos va a dar un estrés, porque imagínate que nuestros hijos son millennials, y los millennials son perfeccionistas, y los millennials son, me quieren perfecta, cuando yo no soy perfecta, y tengo una guerra, y cómo yo encajo en esta sociedad, y cómo hago yo para ser productiva en una sociedad donde cada día hay más exigencia, y hay más perfeccionismo, y hay más irreverencia. Entonces, cada vez se hace más difícil ser una mujer productiva, y todos tus talentos que tenemos los de la generación X, que tenemos esa independencia, esa capacidad de innovar, esa capacidad de de comunicar, nos queda aplastada y frustrada por la perfección de los jóvenes que nos agobia, y entonces se vuelve esto una cosa muy fea, muy horrible, y por eso es que usted se siente así como se siente. Bueno, mujeres, se me ha terminado el tiempo, las espero en la noche en el taller privado que tenemos, la información te va a llegar por correo, si aún no te has registrado, entonces por favor regístrate acá en este link que te voy a colocar para que te llegue por correo, te llegue ese link, y puedas entonces entrar a este taller online que se llama los cinco beneficios de ser una mujer madura, que bueno, ya somos nosotras las que nacimos después de 1965, yo voy a tener que hacer una segmentación muy fuerte para mis talleres, pero bueno mujeres, la educación es una de las cosas, ay, que tan hermosa, gracias Alicia, mira, Alicia por ejemplo es una millenians, Alicia en que año naciste, yo sé que eres joven, en que año naciste, entonces, el poder entender que hay una generación silenciosa, que hay una generación baby boomers, que hay una generación X, que hay una generación millenians, y que hay una generación Z, hay otros que aún no han nacido, que cada uno tiene estilos de vida diferentes, miedos, se mueven diferente, se preguntan cosas diferentes, en el 83, entonces, si eres del 83, tú eres millenian, Alicia, entonces, imagínate, un millenian, mañana vamos a hablar de eso, porque ya se nos acabó el tiempo, y mañana vamos a hablar de las características de los millenians, que es lo que ellos se preguntan, mira, un millenium, el peor de los miedos es, y cómo voy a pagar la educación de mis hijos, y una de las preguntas de ellos es, ¿puedo dar la vuelta al mundo ya? O sea, están que se comen el mundo porque tienen tantas posibilidades, pero a veces están como que dicen, puedo darle la vuelta al mundo, me voy a comer al mundo, y los angustia porque no pueden, porque se frustran, y tienen que entender que la vida tiene unos secuencias y unos pasos, pero bueno mujeres, aquí vamos, y por eso la educación es la salvación, en medio de tanta diversidad de generaciones, y cada día yo estoy más convencida de que es mediante la educación que nosotros podemos salvar el mundo, bueno mujeres, las quiero mucho, chao, nos vemos a la noche, 8 de la noche hora, New York, vía correo privado, va a ser un evento privado, donde vamos a trabajar los 5 beneficios de ser una mujer madura, que ya, yo ya soy una mujer madura, listo, bueno mujeres, nos vemos, chao,